Presentando lo nuevo para mi amigo Guadalajara Dormir abrazado a tu piel Qué triste que ya no estás Siento tu voz en cada rincón Te encuentro las almas, me asusten esta casa si no estás aquí Y vuelve, y muero de amor si no vuelve Y se me borre el destino, se apague el sentido Que ya no respiro de mal amor Y vuelve, y no aguanto más, solo vuelve Soy un desastre sin ti, solo vivo en la nada Sin cuerpo y tirada, no sé a dónde voy Solo vuelve, solo vuelve Presentando este disco a prueba de todo Seguimos Con las palmitas arriba mi gente